A notar temprano, ayer hasta la cuarta entrada lograron su primera y única carrera. Conecta fuerte batazo que va de Gita Cartín Central. Viene el corredor por tercera. Es enviado al Pentágono. El disparo llega. Y lo sacan en el plato. 0 con 2 la cuenta para John del Campo. Ya viene Jeremy Kirk. Va el batazo por terrenos de la segunda. Ahí encuentra Gasteluma Carrillo. Va la inicial. Y se consuma la doble matanza. Hablábamos del guante privilegiado de Carlos. En el caso de Dave Sappell, Willis, los pegó los siete en una campaña. Seis con el equipo de Mexicano. Tim Torres hace la gran jugada. Largo el tiro a la inición. Y cayó el segundo a 2 y 2 la cuenta para Luis Juárez. Es la apertura del capítulo número 4. Ya viene Jeremy Kirk. Balbatazo por la tercera. Bien fildea a Tim Torres. Largo el tiro a la inicial. Y retira en orden Jeremy Kirk. 4 episodios en blanco para el norteamericano. Mejor el guante del Guti Murillo. Balbatazo elevado. Corto a Jardines Central. Ahí viene Robertson. Viene Robertson. Viene Robertson. No se lleva la pelota. Amador va rumbo a la segunda. Quieto por la segunda, José Amador. Vamos a esperar la indicación del manager del equipo de los granjeros de Lorenzo Vandy. Ay, corredor por la segunda. Ataca Torres. Línea. La pelota de imparable al izquierdo. Van a detener por la tercera, José Amador. Tercero el tiro a la registradora de John del Campo. Y pensar que no estuvo en ningún partido como titular durante la fase regular. Se van a llenar las colchonetas del naranjero. Ya viene Solano. Balbatazo por la tercera. La pelota del terreno bueno. Viene una. Tienen dos carreras. Y responde Carlos. Por el extrabase. Productor de dos carreras. No pudo. Solano contra Gastelum. La verdad que por mucho menos de eso te marcaban el doble play automático cuando aquí jugaban. A la línea de flores a Jardines Central. Aquí vienen los naranjeros en el cierre del capítulo número 6. Tres y dos da cuenta. Ya viene Gómez. A la línea de Gastelum. La pelota de imparable. Luz verde para Jorge Flores. Se va a guardar la pelota. Roberson. Y Gastelum tiene tres producidas. Y un episodio después por el centro. El cañonazo de José Amador. Batazo de vuelta entera. Cuatro a una se puso al juego en ese momento. Y así llegaron naranjeros adelante. Dos bolas. Dos strikes. Dos outs. Rafael Martín con el lanzamiento. Elevado al cuadro. En terreno de faula. Busca Burruel. Va por la bola. Cuidado. Se lanzó por ella. Se lanzó por la pelota. Burruel. Y a ver cómo está Sergio Burruel. De nuevo se colocan a un strike de la victoria. Viene Martín con el lanzamiento. Abanica el trazado. Y lo poncha para el tercero. Se acaba el juego con triunfo de la bocillo. Naranjero se empata la serie. Se lee final. Derrota por Pizarro de cuatro carreras a una. A los águilas de Mexicali. Y esto está empatado. Cuando restan tres encuentros. A ganar dos de tres en lo que resta de la serie semifinal. A eso ha llegado después de lo ocurrido este día.